Bueno, vengan a reconocerlo, se se fue a pasar a la mano conmigo. Está bien, pero tengan en cuenta lo que le pasó. Se quedó sola y se fue a hito. ¿Sí? Con esto se va a quedar más sola, ¿sí? Pero yo le digo una cosa conmigo que no cuente, porque yo no le pienso volver a hablar. ¿Se equivocaron? Sí, la verdad que sí. Decirle estas cosas a Luis porque eres un hombre tan débil. Y nosotros somos unos tarados. No, 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 por favor, no te reproches nada. Ustedes estaban tratando de ayudar a Luis. Yo los entiendo. Bueno, Alejandro, ahora lo importante es que me ayudes. Es que no sé cómo, no sé qué hacer. O sea, a lo mejor hice mal en venir a pedirte que te hagas cargo de esto, pero es que con Víctor y Manuel tan lejos no sé. Bueno, bueno, vamos a hacer de alguna manera algo que no se nos hagan, algo vamos a hacer. Lo otra vez hicieron tanto por nosotros. Sí, bueno, pero otra vez se le frena. Hoy hay que acompañar a Víctor, nada más. Ahora es completamente el quinto. Yo lo que te digo es que no te sientas culpable. ¿Y cómo ves que hagas? Fue de terror lo que dices. Bueno, ahora no te reproches más nada. Ahora ayúdame, dame una mano. ¿Cómo hago? No sé cómo hacer. No sé, a lo mejor tenés que volver a hablar con Luis, tenés que convencerlo. No, Felipe, yo soy uno, sí, con el sol, yo no puedo hacer eso. Aparte, no tengo confianza, no sé qué hacer. No, yo tampoco. Antes estaba Víctor para todo esto, pero... Ay, por favor, no me dejes sola. Víctor, vos sos el mejor amigo de Víctor. Por favor. Dejame solo con todo esto. Tenés que hay mucho para hacer. El trabajo se atrasó por tu culpa, mi vida. Si vas a besar de nuevo, yo te aviso. No, 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 pienso seguir con esto. No voy a discutir con vos. Es diferente de eso, mejor, porque si la revista no llega... Que sí, ya sé, que no nos cuelgan todos. Y vamos a terminar todo lo que tenemos presente con el multiservicio. Presupuesto para terminar el trabajo, listado, llamada... No, pero no te preocupes, no te preocupes, porque a él le sobra el tiempo. Él tiene tiempo para todo. Hasta para aconsejar a los padres y a los amigos. Macátera, vos metiste la pata, callate y laburá, broma. No lo crezás así, tampoco. Lo hizo con la mejor intención. No me gastés, ¿eh? Bueno, entonces dejá de soplar como una cadera y trabajá. Pero tú no entiendes nada, porque yo quiero entenderlo. Lo que hiciste no se puede arreglar, así que habrá, callate y laburá. ¿Qué estoy haciendo yo, yo? Bueno, entonces sacá esa cara de víctima que tenés, dale. ¿Qué? ¡Cara de buena onda tengo yo! Si es así, cortala. Porque de la patada que te va a pegar la flaca vas a ir a parar a China, hermano. Yo sé que a lo mejor te estoy pidiendo demasiado. Pero no sé a quién le ocurrirá. No, está bien, está bien. Déjame a mí, algo se me va a ocurrir para sacar a Luis de dónde está. Algo se me va a ocurrir. Está bien. Se lo que no te pasa. Gracias. No, 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 acá dejas. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Lo que estás pasando, tú ves esa droga, no sé. Hola. Escuchame, ¿tenés una idea de cómo está mi viejo por tu culpa? ¿Eh? ¿Tenés idea cómo está? ¿Qué van a hacer ahora? No, no, mejor dicho, ¿qué voy a hacer yo con semejante de pelotas de tan lejos? A ver, decime, ¿se te ocurre alguna de tus ideas brillantes? Dejá a mí, dejá a mí, yo lo voy a arreglar. Ah, claro, qué bárbaro. Primero metés la gambia y después me decís a mí que no me preocupe. Bueno, quedate tranquilo, algo voy a hacer. Sí, a embarrarla más. Mirá, entre vos y Bruno se mandaron una de terror. Ahora, en vez de tener mil problemas, tengo de mi viejo también. Ya sé, Víctor, ya sé. Escuchame, yo quería hablar con tu vieja. Yo quería hablar con tu vieja, pero tu vieja no estaba. Claro, se mataron y ni siquiera la pensaron. Ni siquiera tuvieron en cuenta que mi viejo está enfermo. Que está mal, que todo esto le hace mal. Yo que me cuidé para no hacer de mal y ustedes que en dos minutos tiran todo abajo. Ya sé, ya sé. Fueron unos unos tarados, ya sé. Unos imbéciles. Unos desconsiderados, unos metidos. Eso es lo que son. ¿Quién les pidió que se metiera? ¿Quién les pidió que dijeran algo? A ver que hablaran por mí. Ahora es todo el terror. Mi viejo tirado por el piso y ya mil kilómetros de distancia sin poder hacer nada. Bueno, dejame a mí. Yo voy a intentar arreglarlo. Ah, sí. Sí, sí, claro. Porque es muy fácil. Mi viejo no es como el tuyo. No, ya sé que no. Pero dejame por ahí hablando letras, tratando de convencerlo. Dejá, dejá. No se molesten más. Con lo que hicieron me lo basta y me sobra. Dejando, mirá. No tenían derecho a hacer algo así. Ya sé que no. Bueno, ya está hecho. ¿Qué crees que te digo? Ya está hecho. El tema es, bueno, ver cómo se arregla. No hay forma. No hay forma de arreglar nada. ¡Víctor! ¡Víctor! ¿Qué te dijo? Ahí cortó. Bueno, y no saben lo bien que me moví adelante ahí las cámaras. Fue tan fácil. Además, Julia es divino. Eso del encambre. Eso moroso. ¿La estás viendo de unos importancias? Sí, sí, sí. Pero mejor. ¿A qué vas a hacer, Mariana? Pero está hecho una idiota total. Sí, exactamente. ¿Te vieron? Se va a pegar un golpe esta. A ver, a mí me da una lástima. ¿Lástima por qué? Si, en definitiva es lo que eligió ella. Voy a ver qué se puede hacer. ¿Qué vas a hacer? ¿Estás loca? No, pero... ¿Comproba? Bueno, pero tenés cuidado. Chicas, no es muerte, no eres un perro. No te vayas a la otra. ¡Au! ¡Pau! Sí, ¿qué pasa? ¿Qué vas a hacer esta tarde? Esta tarde tengo que hacer un montón de cosas. Tengo que ir a buscar las muestras en las fotos. Después voy a ver si me arreglo con el ejecutivo. ¿Viste? ¿De qué es ser esa? Bueno, si te quedo un rato. Mariana, ¿me estás escuchando? ¿No te digo que tengo un montón de cosas que hacer? Sí, ya sé. Mariana, ¿no te parece que hay demasiado cambio de golpe? Alejandro, porque con mi marido así, Víctor, a llamar, mira, no sé... No, no, por eso. Dejáme a mí, no me ocupo. Voy a ver cómo arreglo todo esto, ¿sí? Bueno. Es que sea pronto, Alejandro, porque yo no conozco a Víctor. Si ya sabes lo que le pasa al padre, es capaz de hacer cualquier cosa. Sí, ya sé, ya sé. Por eso no quiero ocupar eso. No sé, si me tiré la pata, la tengo que sacar de alguna manera. Bueno, eso espero. Si no, esto puede convertirse en un desastre, te lo aseguro. Sí, sí. Solo ocupo. Ya te da aquí. No te olvides de mí ni de todo lo que te he pedido, ¿eh? Ya te da aquí. Gracias. 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 Hola, sí, con Guillermo Greco, por favor. El hijo. Gracias. Papá, ¿dónde por no te metiste? Estoy en casa todavía. Escúchame, vos me estás cargando, vos crees que yo soy un imbécil. Me llamás temprano, me decís que venís para acá, yo llego acá, está todo por hacer y nadie sabe dónde estás. No, no, pará, papá, pará. No, pará, pará vos. Esto no es un...